El código de las familias no propone ninguna ideología de género, no impone un modelo de familia, ni un comportamiento, ni una preferencia sexual. Lo que hace es reconocer los diferentes tipos de familias que existen y sin importar su génesis, es decir, cómo se forman estas familias. Lo que propone el código de las familias es el respeto a las diferencias y la igualdad de género, la igualdad y la no discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, cuando hablo de igualdad, igualdad de género, igualdad de derechos de todas las personas con independencia de su edad, de la religión que profesen, del tipo de familia que crean y por tanto no considero que exista o que sea una sistemática del código de la familia una ideología de propugnar una ideología de género.